Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Soviet Republic. Soy Nefertos y esta va a ser, en cuanto se termine de cargar la partida, nuestra ciudad comunista que estamos construyendo entre todos. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y si tienen dudas, consultas, y yo sé que este juego es bastante complejo, tenemos nuestro Discord, tenemos un apartado ahí especial para hablar únicamente del Soviet Republic, que seguramente vamos a seguir jugando en el canal. Y lo que me estoy dando cuenta es que no tenemos audio. Y aquí debería estar sonando, debería estar sonando la... Ah, pero ahí escuche algo. Sí, 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 no, era porque estaba cargando. Y recuerden también que pueden colaborar con el canal, hay formas de hacerlo en la descripción de este video, así que los invito a pasar por ahí. Bien, quiero revisar un poquitito, a ver qué teníamos pendiente. Estábamos construyendo algo de vivienda. ¿Cómo vamos con el agua? Bastante bien. ¿Cómo vamos con la planta de tratamiento? También bastante bien. Bien, ¿cómo vamos con la construcción de trenes? Vamos a generar, vamos a seleccionar aquí y vamos a ver por dónde vamos construyendo. Bien, ha llegado hasta aquí atrás. Ok, vamos a ponerle prioridad alta a toda esta zona. Así la terminamos antes que lo que sería la desviación o el desvío a la zona de acero que anda por aquí, que la están construyendo, sí, a buen ritmo. Pero que va a tardar un poquitito más, porque en cuanto tengamos... Bueno, en realidad podemos hacerlo ya. Quiero... Ah, sí, de hecho habíamos dicho que lo íbamos a hacer, ahora me estoy acordando. Porque esto, esto ya está... La parte de acero ya está puesta, ya está hasta con lo que serían las... La recogida de residuos, que de hecho aquí me estoy dando cuenta que... Construido en este lado. Construimos una. Y el tema es que hay muchísimo... Bueno, aquí está lo primero, todavía esto no está construido. Esto debería ser lo último que se construya, pero bueno, ya lo están haciendo. Vamos a agregarlo. Total, como esto se hace por fases, recuerden que la construcción tiene varias fases. Aquí están recién en la primera, que es hacer los basamentos, luego vendrá lo que es el tendido de acero y estructuras, y finalmente el enladrillado y terminación final. Y ocupamos excavadoras en esta primera parte. Realmente podemos empezar a hacer esto y luego seguir. Cuando esté esta carretera lista, empezaremos a primero pavimentar todo esto. Y esto nos va a dar tiempo porque esto seguramente ya va a estar construido. Vamos a hacer solo una cosa. A poner aquí que faltaba esto. Darle el ok para la terminación. Mientras se va acercando el tren hasta esta zona, que le falta bastante. Tiene que cruzar todo por aquí. Y nosotros vamos a empezar con lo que es, y que me había comprometido a ello, la oficina de distribución de trenes. Este edificio es fundamental, pero fundamental para nuestra república. Va a distribuir casi todos los bienes que tengamos disponibles. Para eso tenemos que empezar con algo muy básico, muy básico, que es los semáforos. Aquí vamos a empezar, estoy pensando si no vamos a tener que hacer otra cosa aquí. Porque el problema es cómo dan la vuelta. Porque esto va solo para allá y este va para allá. Y aquí lo que vamos a ver es que va a dar la vuelta para entrar. A ver, vamos a empezar poniendo uno aquí y otro aquí para el otro lado. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Hasta aquí. Uno aquí para aquel lado y otro aquí para el otro lado. El tema es que no sé si esto me va a alcanzar. Ahora lo vamos a ver. Y aquí vamos a empezar a dividir las vías. Por ejemplo, aquí ponemos esto para aquí. Esto para acá. Tenemos que ir haciendo tramos. De a poquito. Y aquí lo mismo. Este va a tener doble vía porque si no no van a poder volver. Y este lo mismo. Va a tener doble vía. Para que puedan ir y venir. Y aquí, que este está construyendo. Vamos a ver dónde tenemos la primera desviación. Aquí tenemos una desviación. Pero la doble vía... Bueno, claro, ese es el tema. No tenemos otra desviación aquí para hacerlo. Ah, vamos a esperar. Vamos a esperar porque si no esto se va a complicar mucho. Bueno, pero también les quiero mostrar... Vamos a seguir. Vamos a seguir. No vamos a frenar. Vamos a construir lo que sea necesario. Este no sabe cómo llegar. Porque este... No sé exactamente a dónde quiere ir tampoco. Tampoco. Yo tampoco lo sé. Este está tratando de dar la vuelta por donde puede. Y este... Este se volvió. No veo la otra locomotora. Ok. Esta zona que es la bifurcación. Vamos a ponerle doble vía. Y esta también. Doble vía. Porque aquí creamos los dos lugares. Uno en el que está construyendo. El otro para que vaya y venga. Y aquí a la vez... Vamos a ponerle un poquito más atrás. Esta va. Y esta viene para aquí. Este lo sacamos. Aquí sin problemas. Y este lo mismo. Aquí. Esta va para allá. Y esta viene para el otro lado. Y nos van quedando los segmentos de a poquito. Este no sabe a dónde ir. ¿A dónde está tratando de ir? Bala. Carbón. Ferrocarril sin terminar. No, va a la central de construcción. Está volviendo. Ok. Lo vamos a mandar. Este no puede volver porque tiene un solo semáforo. Vamos a ver. Vamos a ponerle un semáforo de doble vía. Ahora sí va a poder volver. Debería poder volver. Viene por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. Claro, el problema es que aquí no puede dar la vuelta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una vía aquí para que esta zona pueda ser de entrada y de salida para la construcción. Y aquí lo mismo. Vamos a crear. En realidad no. Esta viene aquí atrás. Aquí debería estar. Bien. Porque con esto podemos darle la vuelta a ambos. Vamos a construirla con prioridad máxima. Para que lo hagan. Para que los trenes que salgan de esta zona puedan ir y venir sin problemas. Bien. Esto es lo primero. Tenemos que ir adecuando las vías para que puedan compartirse. Este viene para aquí. Este sale para allá. Este segmento para aquí. Este segmento para allá. Este segmento para aquí. Y este para allá. Y esto es lo mismo. Este entra. Y este sale. Y aquí sí. Aquí. Este es lo más complejo. Es separar cada zona con doble vía. ¿Por qué? Porque van a necesitar semáforos de entrada a lo que es la estación y de salida. Y luego, como están obligados... Estos los pusimos al revés. Como están obligados a tomar una de las rutas y siempre para el lado correcto, una de dos. O entran aquí o siguen derecho. Bien. Todo lo demás está en orden. Esta ya está construyendo aquí. La locomotora. Bien. ¿Cómo vamos en esta zona? Este va para allá sin problemas. Y este viene. Ok. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Vamos a poner un semáforo doble aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Para poner un límite en esta zona. Y también crear otro segmento. Este segmento está medio raro. Es muy largo. Muy largo hacia todos lados. Porque cualquier tren podría llegar a verse ralentizado. Vamos a tratar de... Por ejemplo, poner otro doble semáforo aquí. Listo. Este... Este sí lo corremos. Bien. ¿Y este qué quiere? Venir para la central de construcción. ¿Pero por qué no puede venir? Ahora vamos a ver dónde está el problema. Está el problema aquí. ¿Por qué está el problema aquí? Ah. Porque... Este está ocupando esta zona. Y está ocupando toda la zona. Toda la zona amarilla se encuentra ocupada. Vamos a tratar de solucionarlo. ¿Cómo? Esto va para acá. Esto viene para acá. Esto sale. Y este entra. A ver, vamos a ver si ahora... Si ahora consigue llegar. No, pero es que no va a conseguir llegar porque todavía tienen que construir... Tienen que construir la doble vía aquí. Si no hacemos estos dos segmentos, no van a poder llegar a donde estamos pretendiendo. La constructora esta está adentro. Y creo que el otro tren este está aquí. En la zona... O yendo para la zona de carbón. Ok. Esto quedaron dos segmentos. Está bien. No me quejo. Lo que tendremos que hacer aquí... Es crear... En realidad creo que quedó un solo segmento. Vamos a poner... Una señal aquí. Y otra aquí. Para poder separar estos segmentos. Y lo mismo, una aquí. Para que pueda seguir construyendo sin problema. Porque si no, no va a poder construir. Y otra de entrada. Ahí está. Porque si no separamos los segmentos y todo queda al mismo color. No pueden construir. Lo que sí vamos a esperar. Es que... Estas locomotoras... ¿Dónde está la... Ahí está la locomotora. ¿Por qué no puede volver? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué no puede volver. Este segmento es todo azul. ¿Por qué es todo azul? Puede venir hasta aquí. Perfecto. Dobla aquí. Puede venir... Lo que pasa es, claro, no puede dar la vuelta. No puede dar la vuelta. A ver si colocamos esto... Un poquito más acá. Y luego que arranque para allá. Vamos a borrar esto y a borrar este. Y a ver si puede dar la vuelta ahora sí con lugar. ¿Dónde está el tren? No. Ahora está este esperando. Claro, pero es que este está ocupando las vías de salida. Como ven, construir de esta manera es difícil. Y cuando uno empieza a poner los... Los semáforos, todo se empieza a ralentizar mucho porque hay muchos lugares. Vamos a ver. Claro, la zona que está ocupada es esta. Entonces no puede venir este que está aquí. Lo que podemos hacer es guardarlo directamente. Dios. Ahí está. Y ahora va a venir a seguir construyendo. Porque el tema es que los trenes no pueden ir a las vías ocupadas. Entonces se terminan ralentizando en base a eso. Y por eso a nosotros nos faltaban ciertas conexiones. Vamos a tratar de terminarlas para poder utilizar el sistema de señales en forma completa. Y que no estorben los trenes que ya están o que van a empezar a cargar con los demás. Programa de investigación terminado. Ah, esto es muy bueno porque sube los precios de venta de petróleo. Esto con la bauxita seguimos. Vamos a ir controlando mientras tanto cómo va todo esto. Esto ya está listo. Perfecto. Vamos entonces a enchufar las calles. Una calle por aquí. Otra calle por aquí. Y otra calle por aquí. Aquí. Lo que tenemos que hacer es enchufar únicamente esto. Bien, ¿y aquí quedó alguna sin enchufar? No. Y ahora sumamos todos los segmentos. Ahí está. Y empezamos la construcción. Ah, aquí nos quedó un segmentito. Es de la estación. Ok. Y lo sumamos también. Bien. Y con esto empezamos a acercarnos a lo que es la construcción de acero que vamos a tardar. Mientras, vamos a ver cómo va esto. Vamos a ponerle un poquito más rápido. para que terminen. Este ya casi está, ¿eh? Sí. De hecho está. El único que nos queda es este. A ver. Yo creo que van a empezar a salir más allá de este. Van a empezar a salir para otros lados, ¿eh? Este se fue. Este se fue a construir algún lugar, ¿eh? Carbón, ferrocarril sin terminal. Se fue hasta el fondo este. Este, ¿qué va a hacer? Asegadora, ferrocarril. También se va. Se va para el otro lado. Ok. Y el que está aquí esperando... Aquí sí tenemos un problema. Ah, porque... Vamos a... Tiene que ir... Claro, tiene que ir a dar la vuelta. ¿Va a hacer todo eso? Entiendo. No, no. Claro, para dar la vuelta. Sí, está viniendo a dar la vuelta. Y ahora va a dar vuelta para allá. Va a esperar que este pase, eso sí. Y se va a ir para el otro lado. Y este también está dando la vuelta. ¿Por qué vienen todos a dar la vuelta? Este lo viene a estorbar a este. Eso es lo que no entiendo. A ver. Vamos a devolver este a su lugar. Ah, y aquí también me está tomando una sola vía. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir poniendo señales en ciertos lugares para que no me tome la misma vía. Ahí está. Ahora tenemos diferentes segmentos. Esto no debería molestarse. Y están trabajando ambos trenes a la vez. Y esto me quedó sin hacer. Vamos a ponerle prioridad alta. Sí, porque ahora no deberían cruzarse. Vamos a revisarlo igual, pero no deberían cruzarse. Este está trabajando aquí. Perfecto. Bien. Como ven, es complejo. Pero hay que estar atento al tema de las señales. Pero ya era perder demasiado tiempo. Ahora están volviendo los dos. Y los dos pueden agarrar para el lado que tienen que volver. Ah, no. Este no. Este no puede agarrar hacia el otro lado. Ahora vamos a esperar a ver qué hace. Porque debería venir para aquí. Entrar aquí. No está entrando aquí. Ah, está cambiando de vías aquí. ¿Ven? Ahí dio la vuelta. Y ahora en algún momento va a frenar. O se va a ir a construir lo de atrás. Uno de dos. Pero el otro sí está volviendo. El otro debería volver. No puede dar la vuelta aquí. Va a dar la vuelta por allá. Y va a volver. Pero vamos a seguirlo. No sé por qué se viene hasta acá. No sé por qué hizo tanta vuelta, ¿eh? Ahora sí. De este lado sí puede entrar a la oficina de construcción. Pero todo esto se lo está haciendo porque falta construir este segmento de aquí. Luego va a entrar a la oficina. Perfecto. Y el otro... Uy. Toqué cualquier cosa. El otro... El otro está volviendo también. Me parece que también fue a dar la vuelta. Y va a ser lo mismo que hizo este. Ir hasta el final de todo. Y tratar de terminar. Solo porque no tenemos este segmento. Creo que estoy viendo que esto... Bueno, aquí no debería haber problemas. O sí, sí. Claro. Porque no tenemos para que vaya a ambos lados. Y si construimos aquí un pequeño desvío... ¿Qué pasa? Un pequeño desvío así. No me llega... No me llega. A ver. Ahí sí. Esto nos va a permitir cambiar de vía aquí. Solo en este segmento. Y que me parece importante porque... A los que están construyendo este lado... Les va a permitir volver. Porque los que vienen a construir de aquí... No tienen problema. Pero sí tienen problema cuando vienen. Entonces tenemos que hacer un doble cambio de vía. ¿Sí? Esto debería estar dibujado de esta manera. Sí. Como ven, aquel viene ahí y da la vuelta. Igual tampoco es tan grave. Ok, dio la vuelta. ¿Cómo están los otros? Este está terminando. Debería dar la vuelta. Perfecto. Este... Tiene que esperar... Este a que... Hasta que este pase. Bien. No. Realmente lo único que no puede volver... Es esta vía de aquí. ¿Y por qué no puede volver? Porque más allá de que aquí tiene un semáforo doble... Viene para aquí. Tendría que... Agarrar hacia este lado... Dar la vuelta aquí... Y volver. Pero para eso... Para eso vamos a correr esta señal. Vamos a ponerla más aquí. Esta está bien aquí. Esta no molesta. Y vamos a darle espacio. A ver si ahora... Si ahora vamos a estar atentos. Si puede dar la vuelta tranquilamente. Sabemos que aquel sí. Que aquel ya... El que se fue para la zona de carbón... Puede dar la vuelta. Puede hacer todo. El que nos faltan... O los que nos falta saber... Son estos dos. Ahí está. Este está. Con la construcción del puente. Este ya está con este. Con lo que sería la bajada del puente. Y después ya queda la próxima sección. Bien. Y aquí ya podemos también poner los semáforos. No sé por qué esta zona también necesita semáforos. Primero necesito un semáforo doble. Para entrar aquí. Necesito otro semáforo doble. Para entrar aquí. Y finalmente un semáforo doble. Que lo lleve al... Aquí no me va a dejar. Porque está justo sobre la calle. Que lo lleve al último espacio. Y aquí... Vamos a poner dos semáforos dobles. Pero solo para... Aislar esta... Esta encrucijada. Bien. Programa de investigación terminado. Universidad Politécnica. Vamos, vamos. Por... Y... La selección de residuos. Vamos a empezar por eso. Porque es lo próximo que vamos a hacer. Seguramente en nuestra nación. A lo que no me parece que... No he seleccionado... Esto para que lo construyan. Ahí está. Y aquí nos hemos perdido... La vuelta de los trenes. ¿Dónde andan los trenes? Este dónde anda. Guardado. Este... Guardado. Y este... Este está volviendo. Ok. Este está volviendo. Va a volver por aquí. Lo que no sé si va... A... Retomar. O no va a retomar. Y el tema es que como ven... Como... Este está volviendo. Y va a ocupar esta zona. Ya estos no pueden salir. Se ralentiza muchísimo. Con las señales. Ahí está. Sí. Este está dando la vuelta. Cuando entre este... Van a salir los demás. No lo... No van a salir antes. Bueno. Ahí salió uno. El primero. Pero porque este ya dejó las vías libres. Ok. Y estos pudieron volver bien. Así que... Vamos a empezar con lo que son... La central de distribución en sí. Voy a poner en... Voy a poner lento. Por dicho. Construcción... 597. ¿Cómo estamos aquí? No tenemos petróleo. Bien. No tenemos petróleo. Combustible sí. Y betún tenemos bastante. De hecho tenemos... Tres. Casi cuatro. Ok. Vamos a empezar una cosa. Vamos a empezar a traer... Petróleo. Esto que está censando. Está censando... A revisarlo. Esta... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle una tarea primero. Vamos a añadir... Lo que es... El lugar donde tiene que venir a buscar las cosas. ¿No? Y en este caso carga y descarga. Sí. Porque tiene que cargar y descargar. Aquí lo voy a poner en pausa un minutito. Porque si no se nos va a armar lío. Y aquí que tenemos que hacer. Cargar. Porcentaje de depósito. Petróleo. Y vamos a ver... Vamos a hacer que tenga un 30% al menos. ¿Sí? Y después en descargar. Cuando los depósitos estén al 50% va a venir a buscar betún y combustible. ¿Sí? Estos van a ser las tareas que va a hacer. Cargar. Cuando este... Es decir, el petróleo... Este depósito esté al 30% va a venir a cargar. Y a su vez va a venir a descargar. Va a venir a descargar cuando este depósito esté al menos al 50% y cuando este esté al menos al 50%. Si no, no va a venir a descargar. Y lo que podemos hacer es ya... Vamos a poner velocidad normal y vamos a ver si lo que hicimos está bien. Esto debería empezar a moverse. De a poquito. Y acá, cargar y descargar, le ponemos todo. En realidad, que cargue petróleo, descarga así. Tenemos las dos locomotoras. Están listas. En algún momento va a dar la orden. Mientras nosotros vamos a tratar de guardar los vehículos de carretera. Esto que ya no los necesitamos más. Y estos tenemos que agarrar los que vayan entrando. Tenemos que ir guardando todos. Todos estos que están vacíos los vamos guardando. Vamos a poner un poquito más rápido. Se está viniendo. Lo guardamos también. Se viene. Se guarda también. Guardamos. Y guardamos. Vamos. ¿Cuántos teníamos? Todo en una tonelada tenemos. Guardamos también. Porque no sé si nos van a entrar todos los camioncitos estos. Sin querer. Ahí está. Vamos a guardar el camioncito. Este también. No, no nos entran todos. Todos, de hecho. Quedaron dos. Ok. Ahora vamos a ver dónde los guardamos. Quiero ver si ya los trenes se están moviendo. O no. No se están moviendo. Vamos a ver por qué. Carga y descarga de petróleo. Vamos a ver este edificio. Cargar. Ah, no. Está al revés. Claro. Está al revés. Si no podemos. Si no tenemos que descargar. Esperamos un minutito. Cargamos. Petún y combustible. Cuando esté el 50%. Vamos a dejar el 70. Y descargamos. Cuando esté el 50 también. Ahora sí. Ahora sí se va a empezar a mover. Vamos a ver. Aquí. De hecho. Hay un tren que ya se está moviendo. Viene a la aduana. A cargar. A cargar combustible. Vamos a hacer una cosa. Con la otra locomotora. La vamos a mover un poquitín. No puede llegar a la primera parada. Hay un problema en la ruta. ¿Por qué? Aquí. Ok. Ah. Debe ser por el tema de las señales. Porque aquí es cierto. No hemos puesto señales. Esto es para ir. Esto es para volver. Esto es ida y vuelta. Esto es para ir. Y esto es para volver. Y aquí. Vamos a hacer lo mismo. Esto es ida y vuelta. Este es para ir. Este es para volver. Aquí no me deja. Aquí no me deja. Me deja hasta demasiado arriba. Este es para ir. Este es para volver. Tenemos un edificio en llama. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Está viniendo un cabello de bomberos. No me preocupa. ¿Dónde está? Ok. Este no sabe cómo llegar. Porque tiene un problema en la ruta. Sí, pero la idea es que no vayas por ahí. No que vengas por aquí. Ah. Tenemos otro problema. Ahora sí me doy cuenta cuál es el problema. Que esto no está conectado. Que esto no está conectado. Porque este sí. Pero después cuando llega aquí. No se puede mover para el otro lado. No. Vamos a hacerlo retroceder. Claro. No pueden llegar. No pueden llegar porque aquí le pifiamos. Hicimos. Este va y viene. Pero de aquí no tenemos que cruce a este lugar. Es decir, nos falta uno que salga de aquí y que se empalme con esta ruta. A ver si podemos construirlo. No me va a dejar aquí. El resto sí pudimos hacerlo. Bueno, podemos... Podemos hacerlo aquí. Ahí está. Si construimos esto así. Sí lo vamos a permitir. Lo mismo así. Por si tiene que ir para el otro lado. Porque este viene para aquí. Sí. Y también va a tener que necesitarlo. Ok. Vamos a ponerle prioridad alta. A ambas construcciones. Y ahora sí. Que lo hagan. Este no va a poder llegar a ningún lado. Vamos a devolverlo. Este tenemos que esperar. Hicimos... Hicimos... A ver. Nos mandamos una macana con las conexiones aquí. Porque nos faltaron los... Los intercambiadores. Para que puedan cambiar de... 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 De vía. Igual ya están puestos con prioridad alta. Esto tiene prioridad normal. Así que... Lo terminarán antes que el resto. Mientras vamos a revisar el resto de las señales. Aquí... Esta es una bifurcación bastante grande. No pasa nada. Aquí viene otro. Adentro. Está ocupando vía. Por eso estamos esperando. Y ahora saldrán... Las constructoras. La primera que sale es esta. Una vez que desocupe vía. Va a salir la próxima. Ahí sale la próxima. Y una vez que desocupe. Está la vía. Digamos. Esta vía de aquí. La vía en color naranja. Va a ser... Tendría que salir la próxima. Ahí sale la próxima. ¿Ven? Las señales funcionan. Este se está pasando. Está yendo... Este está yendo a la construcción de carbón. Y me parece que este quizá... No. Y este se viene para aquí. Y... Ah. Estos... Claro. No están asignados. Claro. Con razón. Con razón no estamos... Construyendo. Ok. Lo que estoy viendo aquí... No tenemos ladrillos. ¿Estamos trayendo ladrillos? Porque... Los necesitamos, eh. ¿Tiene un camioncito? Sí. De hecho... ¿Por dónde anda? Está cargando ladrillo. Genial. Bien. Ahí los agregamos los dos. Ya se encargarán. Vamos mientras a revisar cómo va la zona de construcción. Para seguir agregando... Esto ya está listo. Esto está sin trabajadores. No los vamos a necesitar por un rato. Aquí vamos sumando espacios de construcción. Esto es mucha, mucha construcción. Y aquí... Aquí tendríamos que... Ponerle una carretera. Enchufar de este lado. De este lado. Ahí está. Aquí podemos... Bueno, hay centrales. Ah. Ok. A la mía. ¿Esto está para construir? Sí. ¿Esto de dónde viene? De esta central. De esta central ya tienen electricidad. Esta ya dio toda la vuelta. Esta ya tiene electricidad. Bien. Y no podemos agregar más a la construcción por ahora. Ah. Lo que tendremos que hacer es esta... Esta zona eléctrica. Eso sí. Podemos ir sumándolo. Me acuerdo dónde hay una por aquí atrás. Y la otra está por aquí atrás también. Bien. Entonces por ahora nada. Aquí ya podemos configurar las cintas de carga. Esta que venga solo hacia aquí. Esta va a venir solo hacia aquí. Y esta solo hacia ahí. Hacia la descarga. Porque si no... Pues armamos lío. Bien. ¿Cómo vamos con esto? Me encantaría que terminen. Ya terminaron con una. O casi. Al 70. Y esta al 0%. Pero bueno. Hasta aquí llegamos en este capitulín. Vamos a seguir mañana con lo que es la puesta a punto de la central de distribución. Tenemos que llegar a todos lados. Así que los espero mañana con más Soviet Republic. Chau.